Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Celeste Juecito que salió gratuito en la Epic Store y que tenía muchas ganas de probarlo Que particularmente, bueno pues sabéis que me gustan mucho los juegos de plataformas Y este juego trae unas mecánicas que me gustan mucho Lo he estado probando un rato, he estado pasándome lo típico que dices Voy a probar un par de mundos y me he pasado básicamente tres capítulos Así que bueno, vamos a testearlo un poco para que lo veáis, vale Voy a crear una partida nueva, porque bueno, ya veis que he avanzado, vale O sea, he hecho cosas, he muerto 258 veces creo que han sido Así que bueno, vamos a darle caña Y os enseño un poco de que va el juego Espectacular, vale Ya está Madeline Respira hondo Aquí vienen tantos nervios La verdad que no le he hecho nada de caso a lo que es la historia en sí misma Antes cuando está jugando Me he centrado completamente en lo que son las mecánicas Ya veis que el juego tiene un pixel art muy curioso Y vais a flipar Bueno, mecánica para escalar Básicamente nos vamos agarrando El mando vibra en cada saltito y en cada cosa Perdón señora El cartete en la entrada está roto ¿Esta es la pista de la montaña? Ya casi has llegado, está al otro lado del puente Por cierto, debería llamar a alguien por lo de la entrada La cresta se ha derrumbado y casi me mato Fija si te matas en mi entrada Puede que la montaña sea demasiado para ti Se parte el culo la señora Bueno, es una vez que os haría como tú puedes sobrevivir aquí Seguro que yo me las apaño bien Como quieras Pero debería saber que la montaña celeste es un lugar peculiar Es posible que veas cosas Cosas que no estás preparada para ver Debería pedir ayuda señora Bueno, nos va a acompañar un rato Ojo, cuidado que esto se rompe Mierda No Nos están enseñando cosas, ¿vale? Es el tutorial Pin Le damos al cuadrado Y tenemos ahora como una especie de salto especial Como si fuera un dash Que lo vamos a tener que utilizar mucho Ya lo veréis Puedes hacerlo Empezar Prólogo Bueno, podéis ver que tenemos lo que es la parte del prólogo Y por aquí tenemos la primera de las ciudades Por decirlo de alguna forma Y tenemos que ir escalando toda la montaña, ¿vale? O sea, cada uno de los mundos Básicamente, la ciudad olvidada sería el capítulo 1 Y cada uno de los mundos Pues va a ser un sitio que vamos a poder ir avanzando dentro de la historia Básicamente, bueno, pues como siempre Tiene formato de guardado automático cuando salimos de la pantalla Y vamos a ello Vale, tenemos el super salto este Y como veis son pequeñas pantallas En las que además, entre otras cosas Tenemos las frutitas estas Que hay que ir recogiendo Y hay que ir haciendo cosas con ellas No me acuerdo para nada de lo que he hecho aquí Pero sí que es cierto que Digamos que entre comillas Tengo un poco recordatorio Si os fijáis, el pelo de la chica es rojo Cuando utilizo la magia Pasa a ser azul, ¿vale? Eso es la forma que tiene el juego de decirnos Ey, que no puedes utilizar la magia ¿Vale? Cuidado Vale, vamos a intentar Vale, me he dado Cuando te das, pues nada Simplemente vuelves a empezar la misma pantalla, ¿vale? No es... No es nada del otro mundo Eh... Deberíamos hacerlo desde este lado Vale La he cogido Y muy importante Cuando coges una fruta Hasta que no vuelves a estar En suelo firme Por decirlo de alguna forma No puedes continuar Vale Subimos por aquí Vale ¿Veis esa fruta que tiene alas? Eso quiere decir que no puedo utilizar El dash O ese efecto de magia En este espacio, ¿vale? Así que Con cuidadito Lo hacemos así La recogemos Nos la llevamos Y continuamos Hacia arriba Vale Por aquí a la izquierda Tenemos cosa Vamos a verlo Vale Ok Vamos desde aquí Por ejemplo Ok Uf Me he quedado Me he quedado enganchado En el bordecico ¿Vale? Muchas de las veces Le estoy apretando Al... A... A lo que es La L Pero es completamente Inconsciente Vale Vamos a ver Si soy capaz De subir hasta allí Vale Vamos a tener que hacer Un salto Mega perfecto Ahí Estupendo Y ahora Volvemos Vale Sencillo Y para toda la familia Ya está Para arriba De momento Ya veis Sencillo Esas piezas de ahí Esas piezas verdes Básicamente lo que hacen Es resetear El salto ¿Vale? O sea que Nada No es algo muy complejo Básicamente lo que podemos hacer Es esto ¿Vale? O sea Bueno Si lo hago bien ¿Vale? Y puedo utilizarlo Una vez más Ese salto ¡Oh! Un señor Hola viajera Oh Hola Que noche tan estupenda Para caminar Supongo Este lugar es una locura No puedo creer Que existe algo así No es un ascenso facilillo Aunque supongo Que eso es lo que estaba buscando Vaya Eso suena muy serio Me alegro de ver A otro ser humano En un lugar tan solitario Por cierto Soy Theo O Theo Yo que sé Aventurero de tierras lejanas No eres muy habladora ¿Verdad? Veo que eres una misteriosa Loba solitaria Me voy a imaginar Un pasado oscuro En tu vida Vale Bueno Básicamente podemos hablar con él Hasta que agotemos Todas las líneas Lo siento Soy Madeline Es que tengo muchas cosas En la cabeza Todo esto La conversación completa La voy a pasar Porque es que no hice nada En el otro mundo La hice la primera vez Pero lo hice En una segunda parte Que ya lo veréis ¿Vale? Más adelante Porque aparece como varias veces Entonces bueno Voy a intentar sacar aquí Todas las líneas que pueda Qué lástima Construir todo esto Para nada Bueno Están hablando Del tema del avión Una última línea Me encantan Los lugares Abandonados Ahora cuando se hacen El selfie Un blog Madeline Ahora todo el mundo Utiliza Instapix Soy Theo Andestans Búscame Vale Pues La conversación Por lo que veo Cambia Lo cual es Bastante curioso Venga Resulta inspirador Quiero agotar Todas las líneas Es que es como Un puto chino farmer Es exactamente lo mismo Venga Ya está Yuju Vale Ya está Ahí se agotan Todas las líneas Vale Por aquí no puedo subir Si os fijáis Vale Y ese es un punto Que es interesante Que esté oculto Porque eso quiere decir Que se tiene que poder Bajar por aquí Casi seguro Vale Buena esa No he visto Que había en el suelo Una cosica de esas Eh Vale Ok Vamos a saltar De aquí a aquí De aquí Ahí Buena Y ahora Y ahora ya Podemos bajar Por este lado Perfecto Vale Veis que son plataformas De estas Que desaparecen Así que nada Es cuestión simplemente De utilizarlo Ok Pues esta zona Estaría No se si podremos Continuar por arriba No Ok Y por aquí Hacia abajo No puedo ir Porque ya la continuación Es por aquí a la derecha Ok Esto es una cagada Porque ahora me voy a morir Ya está Perfecto No me he muerto Bien hecho Ah Vale Hola Ahí estamos Buena esa Y ahora Vale Me he caído Porque soy imbécil Vale Ya está Por aquí no hay nada ¿No? Hay veces que hay Zonas secretas Y cosas por el estilo Entonces es bastante interesante Echarle un ojo Siempre a todo Vale Perfecto Bastante fácil Ahora es cuando hablo Y por bocaza Muero Pero de momento Vamos bien Vale De aquí a aquí Wow Vale Y como hago yo ahora esto Vale No Obviously No Vale Y ahí no me puedo apoyar Como hago yo esto A ver Obviamente hay que venir aquí Vale O sea Esto está claro Y ahora Como hago yo Para llegar allí Eh Ok Vale No Un poquito más fuera Creo que sí que me puedo enganchar Para aquel lado allí Vale Ok Ahí está Estupendo Fácil Vale Que darle la vuelta a esto Así que Vamos a hacerlo por aquí Vale Me da impulso esto Vale Un segundito Ok Hecho Vale Seguimos por aquí Y Ahora hay que ir hacia abajo Vale Vale Uf Uf Vale La idea es esa Creo Eso es Y ya estaría Perfecto Perfecto Ah Vale De este no me acuerdo exactamente Como lo hice Creo que era algo así Puede ser No No puede ser Eh Por fuera Creo que era Puede ser O O El problema es que luego después No puedo subir de nuevo Vale Vamos a intentar hacer Esto como muy rápido ¿Vale? Vale No Tiene que ser más rápido todavía Y no quedarme enganchado Allá arriba No sé si será exactamente así Pero Lo voy a intentar Vale Evidentemente Si salto ahí Me muero Ah Vale Esa es la idea Eh O sea Lo que pasa es que hay que hacerlo Muy rápido Y hacerlo bien Me tengo que quedar agarrado Prácticamente abajo Ah Vale Si Me tengo que agarrar a la izquierda Pero la idea es esa Ok Ah Por poco Vale 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 Es sencillo Eh O sea Es más sencillo De lo que parece Pero tengo que conseguir llegar Le doy al salto No obstante Más por manía Que otra cosa Ahí estamos Vale Perfecto Ahora sí Ok No Joder Así sí Vale Vamos a Vamos a hacer esto Bien Pasamos por aquí Ahora después vamos a Por la del otro lado Vale Casi Ahora sí Vale Que tenemos aquí Ok Misma mecánica Parece Vale Vamos a mirar aquí a la izquierda Que más tenemos Ok Eh Vale Creo que sé lo que hay que hacer Eso no Evidentemente Eh A ver Si soy capaz de llegar Hasta esa plataforma Ahí estamos Buena Vale Y ahora de aquí A aquí Y ahora de ahí Ahí Estupendo Wow Ok Podré volver Por abajo Voy a intentarlo No Vale Ok Hay que volver Por este lado Entonces Ok Vale No era difícil Volver Parecía más De lo que Luego después ha sido Vale Por ahí es por donde Hemos bajado ¿No? Sí Por ahí es por donde Hemos bajado antes Así que Vamos ya A por esta de aquí Vale Ok Ah Vale La idea es esa Pero Ejecutándola bien Que esto sería Tal que así Vale Perfecto Ok Y ahora por aquí Un saltito a este lado Vale 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 Ok 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 Creo que lo tengo Lo que tengo que hacer aquí Vale Me puedo enganchar aquí Me puedo enganchar aquí Me puedo enganchar aquí Me puedo enganchar aquí Y descansamos Vale Vale Perfecto Vale Casi Pero no Me impulsa Le estoy dando Hacia la izquierda Pero Me impulsa Hacia arriba Vale Vale Seguimos subiendo Vale Las plataformas estas Se caen Por lo que estoy viendo Así que Básicamente Vamos a dejar que eso caiga Y deberíamos engancharnos aquí Aquí Y para acá Vale Estupendo No era difícil Eh No llego Vale Me puedo dejar caer Porque no voy a llegar Ahora sí Eh Vale Ahora sí Estupendo Bien Y bien Seguimos subiendo Final A ver Hacia este lado No puedo ir hacia ningún lado Montaña celeste Este recuerdo está Dedicado a quienes Perecieron en el ascenso Ok Uf Estoy agotada Juego que te crío Y el pajarraco Que viene a sentarse Encima de nuestra cabeza Algo habitual Puede que esto haya sido Un error Capítulo completo Bueno Y ahí vemos A la niña A la pequeña Madeline 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 Sobando 12 de 20 Bueno Bastante bien Y hemos muerto 32 veces Bastante bien Vale Eh Segunda pantalla Como veis El juego Básicamente es esto O sea Es ir haciendo pantallas Y repitiéndolas Hasta que podamos ir saliendo Las fresas Efectivamente Lo que pone aquí No son importantes Vale No le pasa como a otros juegos Que sí que las necesitamos Para desbloquear Determinadas partes Sino que son un poco Bueno pues Para intentar completar Todo lo que podamos De ese nivel Interesante Vamos por aquí Por ejemplo Vale No sé que es esto Pero se ve como Como si hubiera algo ¿No? O sea Como una especie de fondo Si os fijáis De hecho cuando salto Se ve como Como el fondo Como se mueve Lo bueno que tiene el juego Es que Es complicado perderse Realmente O sea Porque más o menos Está muy bien diseñado Los niveles Y da la sensación Siempre de que sabes Hacia donde tienes que ir Vale Hay un espejo Y una frutita Ok A ver Evidentemente Con eso Lo que me están diciendo Es Alcanza el espejo ¿No? De alguna forma Me están indicando eso Así que Vamos a intentar Llegar Y el espejo Se debería de poder hacer Por aquí abajo Vale Pasadizo secreto Vale Ok Y como Vale ¿Cómo hago yo esto? Por abajo A lo mejor Vale Efectivamente Por abajo Ok A ver La idea es buena La ejecución Ha sido pésima A ver Desde este lado Ok Aquí Y ahora de aquí Para acá Curioso Aquí hay Pasadizo Vale Perfecto Ahora ya Pasadizo Estupendo Y por aquí Podemos continuar Bien Ya estamos en el espejo Oh Mama El reflejo Soy yo Pero no Es como una versión Malvada de mi mismo O misma En este caso Vale A que me la forma De esto Vale Ok La banda sonora Es espectacular Vale Entonces ahora Estas cosas Las podemos atravesar ¿No? Por lo que estoy viendo Ok Ya por aquí No me ha dado tiempo A verlo Eh ¿Qué es esto? Ah Lo puedo hacer continuo Ah Vale Y esto Desaparece ¿Cuándo desaparece? ¿Cuando paro? Ah Le puedo dar muchas veces Al botón Mientras que haya Una cosa de estas A ver Es un poco Explica Explicarlo es un poco Difícil Pero básicamente Puedo estar dándole Al botón Y puedo ir atravesando Los cubos estos Mientras que los estoy Atravesando Me acompañan esas cosas En el momento En el que me apoyo En alguno de ellos Deja ya de salir Vale Así que Básicamente Vamos a intentar Hacerlo como en diagonal Ok Ah Vale La idea es esa Pero no me puedo apoyar En ningún momento Vale Si me apoyo Dejo de De poder recoger esto Ok A ver Repito Vale Cagadiña Ahora si Vale Perfecto Y esto Que hace Ah Fresa Vale Perfecto Y por aquí Me imagino Que será por donde Tenga que continuar No Creo que Como tengo que cogerla Pero no estoy muy seguro Ah Vale Perfecto Cuando sales del cubo Le puedes dar otra vez al botón ¿Veis? Ahora por ejemplo Ahí le ha cagado Pero Básicamente le puedes dar otra vez al botón Y vuelve a regresar Y se vuelve a meter dentro Con lo que No es difícil Entre comillas Hacer esto Y ahora Eh What Vale Si Joder Hacia arriba Tú Os prometo que hay veces Que le doy al botón Pero esto hace un poco Lo que quiere Vale Entonces Tengo que intentar Subir ahí Vale Me quedo Y ahora Subo Vale Ya está Ya está Perfecto Saltando en diagonal Para quedarme encajonado Y aquí Puedo hacer la continua Esa que os decía Es decir De aquí Le voy dando Le voy dando Vale Ya le ha cagado Porque le he dado Le he dado normal No puedo Eh Pararme en ninguna pared Me puedo parar Tipo eso Vale A ver si me explico Me puedo parar En la pared Siempre y cuando No utilice la magia Pero para regresar Tengo que volver a entrar Dentro de los cuadrados Estos mágicos Si no lo hago así Palmote Se estampa contra La parte de arriba Tío Eso es un poco falso Ahí estamos Vale Buena Oye La mecánica Esta es la lich Por cierto Me parece Impresionante Ah Vale Hacia arriba Por aquí Ok Por aquí Había más Cosas de estas Si Aquí hay más Esto donde lleva Uh Uh Interesante eso A ver Vale Vamos a intentar Saltar en diagonal Allí Ahí estamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí A ver Descansa Eh Ok Vale Arriba Abajo Arriba de nuevo Arriba de nuevo Diagonal Y a la izquierda Vale Oh Madeline Cariño Frena un poco ¿Quién ha dicho eso? Oh No soy más que una espectadora Preocupada Wow ¿Eres Yo? Soy parte De Tic ¿Y por qué una parte De mí tiene un aspecto Tan repulsivo? Este es mi aspecto ¿Vale? Acéptalo Es la versión otaku De ella misma Lo siento No era mi intención Olvídalo No sabes que alivio Supone salir por fin De tu cabeza Pero estoy preocupada Por nosotras Necesitamos un hobby Pero esto Ya sé que parece una locura Pero necesito escalar Esta montaña Puede que seas muchas cosas Cielo Pero no eres escaladora ¿Quién dice que no puedas serlo? Sé que no es tu punto fuerte Pero sé razonable Por una vez en tu vida No tienes ni idea De en qué te estás metiendo Tú no puedes con esto Dios mío Es la depresión Por eso exactamente Necesito hacerlo ¿Eres la parte débil de mí O la perezosa? Soy tu parte pragmática Y estoy intentando ser diplomática Vámonos a casa Juntas Vale Vale Me persigue No sé si me agrada esto Va haciendo mis mismos Movimientos Puedes Sí Va haciendo los mismos movimientos Que voy haciendo yo O sea que cuidado con eso Para que no me pille Vale Porque me imagino Que será un poco la idea ¿No? El tema de que no me pille El bicho este Ok Vale Hacia arriba Izquierda Uff Me voy a dejar aquello Sin recoger Vale Efectivamente Si me toca me mata Así que cuidado Vale Y si me caigo yo Me mato yo Así que Cuidado con eso también Vale Es que estoy pensando Al mismo tiempo Cómo tengo que hacer Para hacerlo en la puerta Porque realmente A ver Me estoy matando En una tonta Como un castillo Vale Otra forma nueva Entiendo que Hay que tocar esto aquí ¿Verdad? Efectivamente Ok Joder A ver Ahora hay que tocar Cinco de estos ¿No? Eh ¿Por dónde? Uno Este será así Sí Vale Pero Hacia arriba Vale Ok Ok Son cuatro en realidad Vale Entonces Ese sería el primero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Céntrate Uno Dos A ver Venga hombre tío Por favor Ahora Vale Estupendo Vamos a quitarnos Ah Vale Estupendo Ya está Ya está Vale Nos vamos Nos vamos Estupendo Oh 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 Vienen tres Poca broma Ah 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 Vale Ya está Recogida Vale Si no hacemos Mucho el tonto No deberían de pillarme Ah Ok Uf Vale Tengo que salir Antes de ahí Ok Puedo hacerlo Ahí estamos Ah Me ha pillado Tío Se ha quedado Una afuera Vale 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 Ya está Ya está Ya está Uf Esto tiene pinta De que va a ser largo Ok Y estoy con la historia De que no sé si Joder Está muy larga Tío De si Debo recoger Frutas O no Venga Vamos para abajo Porque claramente Ahí hay frutas Que se pueden recoger Vale 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 Sí La puedo recoger La puedo recoger Uf I can I can Ya está Ya está La tengo La tengo La tengo No Joder Esto es muy largo Tío Vale Me imagino que la fruta Se ha quedado recogida O al menos Eso espero A ver Vamos por aquí Venimos por aquí La fruta no está Tendría que estar Allí a la izquierda Y no está Vale Podemos seguir Para abajo Uf Vale Bien 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 Vale Tenemos que jugar A los comecocos Con ellas aquí Por lo que veo Vale Ya está Vámonos Vámonos Uf Vale Vale Ya está Esto es un save Ole 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 Nos vamos Creo que ya no me sigue ¿Por aquí se podría ir? Vale Por aquí Sí se puede subir Oh Vale 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 Te entiendo Casi Vale La idea es Diagonales O sea Si os fijáis En como está construido Estos son diagonales Lo que pasa es que Oh Madre mía Tío Que puzzles Dios mío Está guapísimo El juego Vale Tengo camino Por aquí Hacia abajo También Si os fijáis Por aquí hay camino Joder Me he estampado yo solo Vale Hola Vale Ah Teo Ok Eh Vale Por arriba No puedo entrar ¿Cómo hago esto Tío? Uff A ver Vale Hay que hacerlo dos veces Oh Vale Ostia Que buena Tío Espectacular Vale Por abajo Por abajo Por abajo Vale No pasa nada Porque ya aparezco aquí Ya está Está recogida Ok Vale Eh ¿Hacia dónde? Son súper satisfactorios Los puzzles Tío En cuanto Los sacas Es que es una jodida Maravilla Vale Aquí no hay música Lo cual No suele ser un buen síntoma ¿Vale? Hola Madeline ¿Estás llamando desde una cabina? Sí No Espera Me has llamado tú ¿Qué dices? Da igual Tengo un problema Me estás persiguiendo Alguien No sé qué sucede Pero sé que estoy en peligro Lo presiento Madeline Tú solo llamas cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta que te inventes Una historia ridícula Para que te haga caso No me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo ¿Este qué es? ¿Mi waifu? Vale Tranquila Lo siento cariño Cuéntame O será mi padre Yo qué sé Estoy escalando a la montaña celeste He encontrado un espejo antiguo Que se ha roto Pero ha escapado una parte de mí Y... Estoy soñando ¿Verdad? Madeline Claro que estás soñando Llevo meses sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? Creo que es mi waifu ¿Por qué me molesto En escalera de esta estúpida montaña? Oh dios Me estaba preguntando lo mismo Es hora de tirar la toalla Y volver a casa Adiós Ok Bastante bien Vale Se ha hecho de día Mira Ahí está otra vez ese señor Vale Supongo que sí Que podremos ir a hablar con él de nuevo No quiero entretenerme Eh Madeline Lo has conseguido Ha sido de los calos hasta aquí arriba Pero vale la pena Mira estas ruinas He hecho unas fotos estupendas ¿Quieres verlas? Oh claro En esta línea Si va a hacer el selfie Tío Son geniales Puede que con esta Lleguen los mil seguidores ¿Pero quién es este tío? Eh Tenemos que conmemorar la ocasión formalmente Hazte un selfie conmigo No sé si sería una buena idea Venga Es fácil Venga Pues ya está Wow Foto Eh No No sé Es que no sé si Si debo de continuar Con las líneas Argumentales Aquí me puedo agarrar No Vale Simplemente vuelve ¿No? Ok No No le voy a hacer caso A este señor Me da un poco igual Porque es que Tampoco nos aporta mucho Simplemente es un señor Que aparece por ahí Y que se hace fotos Yo que sé Si lo veis que lleva gabardina No os acerquéis Por si acaso Eh A ver Ah Mira Por aquí si hay cosa Cosa de escalar Ah Ok Vale Repitamos ¿Veis lo que os digo? Que desaparece En el momento en el que utilizo la magia Hola ¿Y cómo hago para subir hasta allí? Ah Vale De aquí a aquí Ok Y de engancharlo Vale No pasa nada porque es fácil Ah Pega el salto en diagonal ¿Por qué pega el salto en diagonal? ¿No debería de pegarlo en diagonal? Debería de pegarlo recto Más que nada porque no estoy utilizando el stick Utilizo la cruceta Ah Que me esquiva Bastante bien Ok Pues a ver Repite Uff Lo más difícil No lo puedo enganchar Tío A ver Ahora sí Vale Buena esa Ya está No era difícil macho Pero Por lo que sea Se vuelve un poco loca la cruceta ahí Vamos mirando por aquí arriba Por si es que subiera algo Por abajo no parece que haya nada Y Otra vez la misma cabina ¿Sí? ¿Sí? Eh Mamá Madeline Qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Bien Eso es lo que estoy un poco Abrumada Oh no ¿Te está dando otro ataque de ansiedad? Concéntrate en respirar Cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Madeline está un poco peor de lo suyo? ¿Puede ser? Pero bueno Hasta aquí capítulo Y hasta aquí vídeo Lo voy a dejar por aquí Ya veis un poco que va celeste Es un juegazo De verdad O sea Yo más o menos He estado jugando ya os digo Un rato antes Y las mecánicas del juego Las tengo más o menos pilladas ya con el mando Pero Os recomiendo que lo juguéis Porque de verdad que se siente Y es un gustazo El tema de De todo lo que es el plataformeo Etcétera O sea Está súper cuidado Bueno Impresionante Y hay muchos puzzles que yo os digo O sea En el momento en el que pillas la lógica De por dónde tienes que meterte y tal Que más o menos En un vistazo rápido Lo puedes sacar Es impresionante Así que Os recomiendo que Le echéis un ojo Chao chao